Algún tiempo atrás conocí a Jandor, Jandor de Otoño, hoy es aniversario de usted y la música que canto ahora es un homenaje a usted. Feliz aniversario. Fue en Fortaleja, siéntado en la playa, la de longevía, todo en vaso, una luz bien fuerte, cuáseme cegó. Jandor de Otoño, cuando vive Pierto, era usted a Jandor, la careca tu, como un farol. Liza y brillante, reflejí el sol, cuando estaba Pierto, tente abrazarte, mas la tuya panza no nos permitió. Compañero mío, muchas madrugadas, jugando en el ánimo que nos enganó. Siempre estaba Pierto, de brazos abiertos, y una chica guapa, tu ingravido. Amigo de tantas, rugatinas longas, sin tutúa falta, tu me abandonó. Ya no respondes, ya no te quiero, ya no de vuelta, ya no se fue, ya no te vas. Ya no comprendo, ya no consigo, sorrir sin usted. Vuelta a Jandor, vuelta, vamos demandadas para el ánimo, mismo que nos enganen, vuelta a Jandor. ¿Acepta? Ja, 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 ja. Chao. Chao. Gracias.